Sigo viendo Con nubes blancas en mi cielo gris Pero no estás aquí Sigo viendo florezar jardines de María No es lo mismo sin ti Y es que estoy fuera de mí Sigo loco por ti Nada es importante Nada es suficiente Sin ti no soy feliz Sigo hablando con la almohada Ni discutimos siempre pasa No puedo vivir Sigo viendo Peris porno Por las noches ya no duermo Si no estás junto a mí Y es que estoy fuera de mí Sin loco por ti Nada es importante Nada es suficiente Sin ti no soy feliz 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 Sin ti no soy feliz